Mi Dios todo mi Dios Busqué muchas maneras cambiar a mi vivir Sirviendo a Dios en muerto Hecho por manos de hombre Y nunca, nunca pude hallar las dobles Mi Dios, solo mi Dios Pudió cambiar mi ser Al oír de su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudió cambiar mi ser Al oír de su palabra Entró en mi corazón Ahora soy bebé Así alabamos a Dios Juntamente con la agrupación Melodías al padre Gracias Señor Gracias mi amigo Te alabamos tu nombre Ahora solo adoro A Cristo mi tesoro Un día con letras de oro Mi nombre escribió Allá en su libro santo Mi nombre escrito está Y como un hombre nuevo Un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudió cambiar mi ser Al oír de su palabra Al oír de su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudió cambiar mi ser Pudió cambiar mi ser Al oír de su palabra Entró en mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Música